El hecho se produjo en la provincia de Suyana, cuando esta víctima habría tratado de hablar por teléfono en la calle Cusco, donde ese sujeto la forcejeó y le arrebató el equipo celular. Fuentes policiales informaron que el sujeto causó lesiones en la víctima y habría roto el equipo móvil. Durante esta acción, efectivos policiales habrían capturado a Rodolfo Díaz Reategui de 22 años, alias Chamba, integrante de una pandilla delincuencial conocida como Los Bernal, banda dedicada al arrebato del paso y asaltos a mano armada en modalidad conocida como la arañita. Este delincuente quedó detenido en la comisaría del sector. Gracias.